FEDOXY Hola amigos de youtube Aquí estamos en un nuevo video Que De un nuevo server Ehh El creador Ehh Luego pondré El IP en el En el link Ehh No se que vamos a jugar Bueno Vamos Esa es la chica que Bueno A las 3 entramos 1 A las 2 A las 3 A las 3 A ver si estamos en la misma Carajo Si Esta la chica es nuda Esta la chica es nuda Esta rica xd Bueno Oh gracias Thank you Pedro No se Me empece a avisar de decir tuto Bueno chicos Si Hay un solo Puto cofre Si No jodas La chica es FULL DIAMOND Y lo peor que no es chica Lo peor es que es chico Puta No 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 Me parece que es un kit Eso es un puto hack Si Mierda Me parece que lo voy a bañar Espera entremos a la partida Como se llama Como se llama el Como se llama el chico Víctor Sau Barra Van Si Víctor Sau 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 Ehm Sac Nooo Este truco esta Desactivado durante el juego Bueno Despues la voy a bañar Ah Ya se hizo TPA Que se vaya a la mierda ¿Se puede hacer TPA? No se Tiró una Ender Pearl Es Me violaron A la mierda A la mierda A la mierda Ahora si Ahora si Ahora si que la bañero No No jodas No tengo permiso para ejecutar ese comando No 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 importa entrar en el punto de contacto Listo ya entré Este mapa es una poronga arenosa Yo Yo lo he ponido en el medio me parece Si Encima es una poronga arenosa este mapa XD poronga arenosa Ah Pijaos Pedoxirroffan hacia vos Lo voy a ir a matar este hijo de PTA Deciendo en vos Vení CAGÓN Oh puto sos cagón Oh puto sos cagón Me matas cuidado que no me matas Que no me matas hijo de puta Que te revient- ¡Eh, que te reviento! Edoncir, ahora no me mates y vamos a ir. Armate bien para hacer una batalla epic. Epic, man. Epic batalla, epic batalla. Mira que tengo una espada de hierro, que te reviento, eh. Epic batalla, vamos a hacer. ¿Sabes que me agarro cosas mejores? Todos me dirán por qué agarro otro peto de diamante y otras gotas de diamante. Porque si no, Fedoxi, se equipa mejor. La voy a estirar al vacío. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Te pasa por trolo! ¡Te pasa por trolo! ¡Te pasa por tirarme las cosas bonitas! Eso te pasa. Por Dios que da. ¡Que te reviento, eh! ¡Que te reviento! ¡Puta, es la batalla épica! ¡Te pasa por tirarme las cositas! ¡Andate a la poronga arenosa! ¡Oye, estás bien de putear! ¡Estima que tengo más lag que un sorete! ¿Y yo? Ni te cuento. ¡Oh, vos tenés un... 500 pps! No, yo tengo tres rositas de conexión. ¿Y yo? Ahora me vi. ¡Qué sé! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pues me alegro! ¡El hacker me va a violar! ¡X, D, E! ¡El hacker me va a violar! ¡Y te violó! ¿Te violó? ¡No! ¡Qué boludo! ¡Sin querer me tiene una poción de daño instantáneo! ¡Eres un idiota! ¡Dirirorirori! ¡Bueno! Estoy, estoy en modo, estoy en modo que te reviento. ¿Y yo? Un diamante hoy, chon. ¡Mierda! ¡Eres un chiste, boludo! ¡Va! ¡Hijo de puta! ¡En el medio! ¡No, no estoy en modo que... ¡Qué soy, pero todo me quemó! ¡No, no estoy en modo que te reviento! Necesito matar a ese para... Para quedarme en modo que te reviento. ¡Me cago en todo! ¡Me voy a morir que malo! ¡Que te reviento, eh! ¡Que te reviento! ¡Eh, eh, eh! ¡Que te reviento, eh! ¡Que te reviento! ¡Eh, eh, eh! ¡Que te metes conmigo! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento, eh! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! Listo, ya lo reventé. ¡Igual! ¿Por qué? Es que vos me tiraste... Es que vos me tiraste todas las cositas lindas. Y bueno. Y yo hago lo que quiero con los jugadores que me encuentro. Y bueno. Bueno. Arco con poder 4. Ahora sí estoy en modo que te reviento. Bueno. Bueno. ¡Pronto volveremos a decir que te reviento! Muy pronto. Sospecho que en muy poco tiempo. Demasiado poco tiempo. Y ahora estoy re que te reviento. Estoy a punto... Estoy a punto de... No me tiré flechas, hijo de puta. Y la otra ya de pica. Es... No te estoy tirando flechas. Ay, Dios. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que te reviento, eh. Me puse en modo que te reviento. Evo, 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 evo. ¡Eh, eh, 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 eh! Desactivado modo de que te reviento. ¡Que te reviento, eh! ¡Vaí, vida! ¡Que te reviento! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Que te reviento? ¿Qué? ¿Qué? Te pasa por tiarme una flecha. ¡Qué, negra! ¡Qué te hice! Me tiraste una flecha, eh. ¡Estás que a tomar por culo! ¡Fuck! ¡Me mataron! ¡Ah, la mierda! Me mataron. A tomar por culo. Que te... Que... En modo que te reviento... Y cuidado con el hack, eh. Última partida. Última partida, ¿ok? Ok, última partida. Última partida. ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Y todos vamos a morir! ¡Hey! A ver... ¡Oh! ¡Oh! Estoy de modo que te reviento. Estoy de modo que te reviento. Yo no estoy de modo que te reviento. Yo no estoy de modo que me reviento. Yo estoy de modo que me reviento. ¡Pues me alegro! ¡Puto! ¡Ew! ¡Fuedo que ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Ey! ¡Ey! ¿Yo qué te hice? ¡No te iba a matar! ¡Quería ir! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ah! ¡Era ese! Bueno, una más. Una más porque vos sos un pendejo de mierda. Hijo de puta. Ok. Pedro se va. En este instante todo el YouTube te está escuchando y quedaste como un ridículo subnormal. ¡Ey! ¡XD! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! ¿Ya entraste en el portal? Sí. Eh, eh, eh. Comencemos, comencemos. Eh, eh, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que te reviento, eh! ¡Que te reviento! Me puse de modo que te reviento. ¿Estás creciendo? Sí, entra, entra. Pero bueno, se comenzó. ¡Estoy de modo que te reviento, eh! ¡Que te reviento! No estamos en la misma, carajo. Es que ya había, es que yo ya había entrado y ya había comenzado. Te pasa por esta, eh, sacarte el modo que te reviento. Te pasa por sacarte el modo que te reviento, idiota. No, idiota. Que yo en el que yo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! En serio, estoy en modo que te reviento. ¡Miii! Ah, espera, espera, espera. ¡Hay un hacker! 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 Bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo. Espero que les eche gustado. Así que hasta otra. ¡Chau! 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 Gracias.